... Para ustedes, los siados, con todo amor se los dedito, esta es la cena de los verdes. Rafael Ibañez. Rafael Ibañez. Rafael Ibañez. Saludos para el Rengo Buenas noches Hola que tal ¿Cómo anda la señora del Presidente? ¿Bien? Bien, gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va señor? Bien, bien Buenas noches 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 Buenas noches